De hecho, yo las cosas que tengo a punta de por qué merece la pena es por el estilo, por algunas cosas estilísticas, porque creo que a mí no me ha disgustado la peli, la verdad que ni mucho menos va a ser mi peli favorita, ni nada que ver, pero yo lo que creo, no sé si Sergio tú era lo que pensabas también, pero es más, es una peli sobre el estilo, entonces si tú entras directamente a esta peli intentando entender cómo te está contando las cosas, todo lo que está sucediendo, y sabiendo un poco qué es lo que vas a ver en ese sentido, posiblemente creo que entras más porque ya tienes que jugar desde un inicio con la película de otra forma, sin embargo aquí si entras directamente simplemente por la sinopsis, hay un momento que dices, pues no sé, no sé yo.